Actualmente, varias fundaciones y grupos de médicos nacionales e internacionales se organizan para ofrecer gratuitamente operaciones de labio leporino en nuestro país. La Fundación Rostros Felices es una de ellas. Desde 1994 se dedica a realizar cirugías de restauración en niños y adultos que padecen malformaciones congénitas o adquiridas a través de la cirugía plástica reconstructiva sin costo alguno. El Dr. Jorge Palacios, presidente de la Fundación, inició esta gran labor cuando invitó a varios de sus amigos y profesionales a compartir este sueño de solidaridad, ayudando a personas de escasos recursos. Esta fundación sin fines de lucro busca el bienestar y la reintegración social de los pacientes a la comunidad.